MinSalud Gobierno retiraría el proyecto de reforma a la salud en caso de presentar modificaciones. Según la ministra Carolina Corcho, los puntos esenciales no podrían tener modificaciones significativas. La ministra Carolina Corcho dijo que en el gobierno retiraría el proyecto de reforma a la salud del Congreso en caso de presentarse modificaciones significativas en los puntos esenciales del articulado. Así lo indicó la ministra en el foro de la reforma a la salud de la ANDI, añadiendo que la decisión se tomará al considerar que no tendría sentido la reforma debido a que no se aceptarán los cambios en el sistema de salud en Colombia. La decisión final la tiene el Congreso o la República. Nosotros somos conscientes que ningún proyecto sale como entró, pero nosotros no queremos que nada cambie, dijo. Asimismo señaló que no entiende cómo se han presentado diferencias por la reforma a un sistema de salud del que decían estaba perfecto. Me llama la atención de todo este proceso que había sectores políticos en el país que decían que estábamos en el mejor sistema de salud del mundo. Sin embargo, presentaron proyectos de reforma, señaló. En ese sentido, recalcó que es importante que los colombianos entiendan la importancia del cambio, argumentando que no estamos en el mismo tiempo y necesidades de hace algunos años. Quiero hacer un llamado a que nos dispongamos al cambio. No son las mismas épocas del año 90. Ha pasado una pandemia. El mundo mismo y la economía están teniendo otro tipo de discusiones, puntualizó. Finalmente, advirtió que la creación de nuevas EPS en Colombia no se permitirá, es decir, que las que quedan eliminadas no volverán ni tendrán algún reemplazo. Y las que continúan en el proceso de transición tendrán que garantizar la atención de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!